Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de DaVinci Resolve, vídeo muy cortito pero creo que productivo. Seguramente alguna vez te habrás preguntado si es posible abrir más de un proyecto a la vez para poder copiar y pegar clips. Imagínate que estoy trabajando en este proyecto de aquí pero necesito un clip que tengo en otro proyecto en el que estaba editando, entonces la idea original a lo mejor sería coger, abrir el clip original, renderizar ese trocito, imagínate que este trocito esto me lo quiero llevar a otro vídeo porque ya le he aplicado un montón de efectos, composiciones, etcétera, pues en lugar de renderizar este trocito y llevármelo a otro clip lo que puedo hacer es abrir más de uno a la vez y así copiar y pegar. Cabe decir que este proceso consume bastante memoria RAM pero bueno para casos puntuales nos puede servir. Entonces ¿cómo podríamos hacer esto? Muy fácil, nos vamos aquí a la casita, parte derecha inferior del programa, que lo tiene otra pantalla, se nos abre el gestor y aquí por defecto la opción no la tenemos, pero si le damos al botón derecho podremos marcar la opción de selección dinámica de proyectos. Ahora que lo tenemos marcado podré abrir más de uno a la vez. Ahora mismo tengo este abierto pero imagínate que quiero de los tops, de vídeos que he hecho de tops en el en el canal, quiero seleccionar otro, pues presiono la tecla control y pulso este vídeo. Digo selecciono la tecla control porque tengo ya el vídeo en la otra carpeta seleccionado, que es el que tengo actualmente abierto. Entonces le daríamos botón derecho y abrir. Aquí verás mucho rojo porque hay mucho vídeo que ya he cambiado de ubicación, pero bueno para esto nos servirá. Entonces imagínate que este clip de aquí en el que estaba explicando el programa me interesa llevármelo al otro. Pues tan sencillo como copiar con control c y si ahora te fijas aquí en la parte de arriba donde pone cinco alternativas a photoshop, que es el proyecto en el que estoy copiando yo el clip que me quiero llevar, me aparece una flechita. Si le doy aquí nos vamos a este proyecto que soy muy gracioso, no tiene nombre. Aparece el nombre por defecto pero es en el que estaba empezando este vídeo. Entonces lo selecciono y lo que hace es volver a este vídeo de aquí y ahora me vengo en la línea de tiempo, control V... ¡Voilá! Lo acabo de pegar sin tener que renderizar ni nada. Como decía este proceso haber chupado bastante memoria, pero al final bueno para cositas puntuales nos puede venir de apaño. Sobre todo para clips, lo que digo es que ya tienen pues bastante trabajo en ellos, pero es que le has metido efectos, has modificado bastantes cosas y tener que punto de entrada, punto de salida, renderizar y después reutilizar el clip te hace perder un montón de tiempo. Mejor usar esta técnica y de esta forma pues lo hacemos mucho más rápido. En fin, como decía, vídeo cortito pero creo que sea productivo. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda que no cuesta nada para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!